Hola, buenas noches. ¿Me da noche, Lick? Sí, se le escuche. Perfecto. Ay, hoy sí está haciendo calor. Qué barbaridad. Compartir pantalla. Ahí estamos. Recuerde que hoy vamos a ocupar el mismo archivo de ayer. La práctica sesión 10. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bienvenido. De acuerdo. Bien, y hoy otra vez sabemos, poquitos conectados. Vamos a ver si se terminan de conectar los compañeros. Vamos a mandar el mensajito que ya estamos en sala de Zoom. Vamos a ver si se terminan de conectar los compañeros. Nadie contestó. Se supone que hay 13, dice Liva, participante. 12, porque yo no cuento. Así que tenemos 12 compañeros. Vamos a empezar, entonces. Perdón, y que se vayan incorporando. Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido del objetivo, desarrolla la sesión y cierre. ¿Qué vamos a ver nosotros ahora en la sesión 11? Seguridad en los libros de Excel. Proteger una hoja de un libro de Excel. Proteger un libro de Excel. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la protección de la información, tanto de libros como de hojas de cálculo, para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas mediante el procedimiento correspondiente. Buenas noches, Jocelyn, bienvenida. Veamos la seguridad en los libros. Se puede proteger un libro de varias maneras. De modo que solo aquellas personas autorizadas puedan tener acceso a los datos. Existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar a nuestros libros de Excel. El primero y más básico de todos es la protección de una hoja o del libro completo. Entonces, vamos a ver acá que para proteger la hoja, esto lo que hace es impedir que hagamos cambios en los datos de una hoja de cálculo. Y lo ideal es que incluya una contraseña. Las opciones seleccionar celda bloqueada y seleccionar celdas desbloqueadas, las dos primeras que usted ve ahí, indican que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja. Si quitamos la marca de estas cajas, nadie podrá seleccionar celdas, sino solamente ver la información. Ok. Vamos a probar de otra manera. Abramos el archivo, por favor. Ok. ¿Ya fuimos? Entonces, si yo vengo acá a esta hoja, yo puedo marcar cualquier celda. Pero, si venimos nosotros, vamos a la ficha revisar. Ficha revisar. Hola, buenas noches, Carmen. Bienvenida. Y en la ficha revisar, vamos a donde dice proteger hoja. Primero, vamos a escribir, bueno, vamos a quitarle el cheque a seleccionar celdas desbloqueadas y celdas bloqueadas. Y en la contraseña vamos a escribir 1, 2, 3, 4. Primero, algo bien importante que debemos tener en cuenta. A usted se le olvida la contraseña. No hay forma de recuperar el archivo. No es como cuando perdemos la contraseña de Instagram, de correo, y usted le dice recuperarla y viene y le mandan un código y usted puede recuperarla. En Excel no se puede. Una vez usted olvidó la contraseña, perdió el archivo. ¿Ok? Entonces, debemos aceptar acá. Volvemos a escribir la contraseña. Y observe que ahí está la advertencia. Si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Se recomienda guardar una lista de contraseñas y de los nombres de los libros y de las hojas correspondientes en un lugar seguro. Y tome en cuenta que la contraseña sí distingue mayúsculas y minúsculas. Entonces, damos a aceptar. Y vea, yo no puedo seleccionar nada en esta hoja, pero sí me funciona acá. Mire, yo puedo abrir. Tira la advertencia de que está protegido, ¿verdad? Exacto. Si usted quiere, si le da doble clic, ahí le manda esa advertencia. ¿Ya lo probamos los demás? Sí. Bien, sigamos entonces. Ahí téngalo. Proteger. Un libro, dice, proteger la estructura, es decir, al proteger un libro nadie podrá insertar nuevas hojas o modificar las hojas ya existentes, tampoco mostrar u ocultar. Es importante notar que proteger un libro no impide modificar las celdas de las hojas. Entonces, vámonos al archivo. Y movámonos a la hoja que dice sesión 1. Y acá vamos a ver que esta hoja está desprotegida. La protección de hojas es individual. Solo la hoja en la que yo estoy trabajando voy a proteger. Me voy a otra hoja. Esa protección no existe. Acá en índice conformas pusimos la protección y así la vamos a dejar. Ahora, este índice le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir ocultar. Sí. Ya está. Cuando usted le da ocultar, desaparece de su vista. De acuerdo, Delia, buenas noches. Buenas noches, Julián. Entonces, vámonos a la sesión 1. Y acá vamos a protegerlo. Vea que aparecen nuevamente habilitadas estas opciones y se las vamos a dejar así. Ponemos la contraseña. Vamos a seguir utilizando 1, 2, 3, 4. Ok. Ahora, sí puedo seleccionar. Pero intente borrar algo. Intente escribir algo. Siempre nos tira la pretencia que ya está protegido. Exacto. Y no nos va a dejar hacer cambios. Sí me va a permitir a mí, mire, seleccionar, darle copiar. Puedo agregar una hoja nueva y lo puedo ir a pegar donde yo quiera. Ok. Eso sí me lo va a permitir. Pero que yo quiera borrar esta información no me va a dejar. Tampoco que yo quiera eliminar. Miren, se desactivan las opciones de insertar, eliminar, modificar el formato, el ancho de columna, mostrar, ocultar. Todo eso no se puede realizar. Los botones sí los puedo ocupar y me lleva para donde yo necesite, ¿verdad? Pero lo demás no. Aquí no me lleva a un lado porque ya oculté la hoja. Entonces, tendría yo que hacer la modificación. Pero ya vamos a ver. Esta hoja la puedo mover del lugar hasta el final y todo bien. Buenas noches, Héctor. Entonces, regreso acá. La sesión 1 todavía ya está protegida. Y podemos proteger la sesión 2. Pero aquí en la sesión 2 necesito que solo la columna de precios pueda ser modificada. ¿Sí? Que esa celda sí pueda cambiar el valor. Porque digamos que según el año va cambiando. No, mire que me hicieron una rebajita o lo que sea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Marque si gusta de la E2 a la E9. De la E2 a la E9. Y vamos a ir acá donde dice permitir editar rangos. Siempre en la ficha revisar. Ya llegamos a ese punto. ¿Por qué? Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí donde dice permitir a usuarios modificar rangos. Le vamos a dar donde dice nuevo. Y en el rango le vamos a poner nombre. Precio. Donde dice correspondiente a las celdas. Así va a quedar. De la E2 a la E9. Y en este caso no voy a necesitar ponerle una contraseña al rango. ¿Por qué? Porque lo ideal es que solo eso quede habilitado. Y si lo voy a dejar habilitado para escribir, porque le voy a poner una contraseña. No tiene mayor sentido, pero si usted se la quiere poner, póngasela, ¿verdad? Bien. Vamos a dar clic en aceptar. Y acá aceptar. Ahora, vamos a darle clic donde dice proteger hoja. Nuevamente le vamos a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y en una consulta, en esta deshabilitamos también las dos seleccionadas. No, acá no se pidió esa parte. Espérame. Ahí está habilitado. Miren. Ok, gracias. Solo en la primera, porque son formas y queremos que solo eso ocupe, se deshabilita de esa forma. Incluso acá, usted, donde le ponga chequecito, le está dando la autorización para que sí haga esos cambios. Ok. Podemos ponerle acá, ordenar. Ok. Contraseña. Contraseña. Entonces, si yo le digo acá el precio a este, en la E8, le voy a poner al revés, le voy a poner 78,000. Me permite hacer el cambio, pero quiero venir a hacer un cambio acá, ya no me deja. Es que mire la contraseña, la fórmula no era esa, no me permite. Ahora sí me va a permitir. No lo permitió. Me imagino que esto sí. No, tampoco. Bueno, no le habíamos habilitado. Vamos a revisar por qué no permite ordenarlo. Si le pusimos acá, ¿qué podamos ordenar? Vamos a quitarle este. Vamos a ver, modificar objeto. Vamos a ver si ese nos permite. Este es un objeto y sí me permite modificarlo. En esta tengo contraseña, pero como no le active la opción de modificar objeto, mire, no me deja. Ahora, sí me va a funcionar, pero no me va a dejar modificarlo como en esta otra hoja. Aunque lo demás esté bloqueado. Se me ha secado la garganta. Entonces, si yo quiero, ahorita sí puedo hacer modificaciones en mi libro. Le puedo cambiar el color de la etiqueta. Ahora, mire, color de pestaña. Estos cambios sí los puedo realizar. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros venimos y le decimos proteger libro. Clic, proteger libro. Ponemos la contraseña. Excel intermedio. Excel intermedio. Ahorita la pongo larga porque quiero que usted tenga cuidado al momento de crear la contraseña. Porque si observamos, no se ve lo que hemos escrito. Entonces, si lo escribimos mal, nunca vamos a dar con la contraseña correcta. Y de esa forma, el archivo se pierde. ¿Ok? Entonces, mire, ahora yo quiero continuar cambiándole el color a la pestaña y ya no puedo. No me deja. ¿Por qué? Porque le bloqueamos por medio del libro. No puedo ni eliminar, ni cambiar nombres, nada. Y por ende, no puedo hacer ninguna otra modificación de tipo formato. Porque sí puedo venir y borrar en esta. ¿Por qué? Porque esa no tiene contraseña. ¿Cómo sabemos cuáles hojas de cálculo tienen contraseña? Mira, vamos a archivo. Información. Y acá dice, proteger libro. La estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados. ¿Cómo mover, agregar o eliminar hojas? Y luego dice, una o varias hojas del libro se bloquearon para evitar cambios no deseados. ¿Y cuáles son las hojas bloqueadas? Mire, índice conformas, sesión 1, sesión 2. ¿Ok? Puedo regresar acá. Y a la sesión 3 le vamos a habilitar también. Vea, algo, por ejemplo, aquí en la cantidad. Seleccione de la E4 a la E16. Y vamos a ir a, perdón, vamos a ir a la ficha inicio. Formato de número. Y acá vamos a ir donde dice proteger. Y le vamos a quitar este cheque. Ok. Listo, entonces damos a aceptar de nuevo y pongamos una contraseña, ficha revisar, proteger hoja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Miren, esa forma, esa es otra forma de deshabilitar las hojas para que puedan ser modificadas. Cualquier otra no será posible. Solamente estas. ¿Por qué? Porque le desbloqueamos. Bueno, está la hoja bloqueada, no lo puedo hacer, pero nos fuimos a esa parte, ¿verdad? Formato de número y le quitamos el bloqueo. ¿Lo tiene? Sí, lo tenemos. Bien, ¿quedó clara esta parte? Sí, sí, se entiende. Bien, entonces, vamos otra vez acá, archivo, perdón, archivo, información y en esta parte amarilla vamos a ver que ya aparecen las, la nueva hoja sesión 3 a la que le acabamos de poner la contraseña. Ahora, en proteger libro, miren, tenemos aquí otra opción que dice, ah, pero, espérame, voy a ver la parte teórica. Cifrar con contraseña. Este método solicitará una contraseña al momento de intentar abrir el archivo. Una vez protegido, la próxima vez que se intente abrir el libro, va a solicitar contraseña, ¿ok? Entonces, regresemos. Y acá, proteger libro, cifrado con contraseña. Ok, ahora le vamos a poner una contraseña, hoy vamos a poner una diferente. Le vamos a poner prueba, ¿ok? Prueba. Y la vuelve a escribir. Observe la advertencia que le da Excel. Si pierde u olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es aconsejable que guarde la lista de contraseñas y sus nombres de documentos correspondientes en un lugar seguro. Damos Aceptar. Y entonces, vamos. Cerremos el libro. Guarde los cambios. Y entonces, ahora, vaya al explorador de archivos. Puede presionar Windows E. Para que le abra este explorador. Y encuentre la práctica 10. Y cuando usted le dé doble clic. Ponemos la contraseña. Prueba. Listo. Ya puedo entrar. Y mantiene las restricciones ya creadas. Cuando decimos las restricciones, es el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La... El bloqueo del libro. Y el bloqueo de hoja. Observe que cuando bloqueamos la hoja, se deshabilitan varios comandos, varias opciones. Entonces, ¿qué pasa si yo me equivoco en la contraseña? Mire. No abre nada. Manda un mensaje, ¿verdad? Que yo por apresurada no lo dejé, pero... Si nos equivocamos... Mire, la contraseña es incorrecta. Correcta. Compruebe la tecla bloc mayúscula. Y escríbalo correctamente. Le doy a... ¿Y cuántas oportunidades da para la contraseña incorrecta? Hasta que ponga la correcta. Si es que le pone la correcta en algún momento. Pero no, no, no... No, no lo bloquea. No, no lo bloquea. Ahí lo puede tener años y de ahí va a encontrar cuál era la contraseña y se lo va a desactivar. Pero por eso dice que lo importante es... No olvidarlo. La contraseña no hay problema si se repite. Si usted puede poner la misma en todos lados. Puede poner la misma en todos lados. El único inconveniente que veo es que si... Alguien... Le reconoce el patrón y sabe que va a ocupar la misma contraseña. Entonces se lo va a desbloquear cuantas veces quiera. Y pueda de que usted no necesite que todos tengan el mismo acceso a la hoja de cálculo. Ok, gracias. Perfecto. Bien, entonces... Mi hoja 4, sesión 4, no está bloqueada y yo tengo todas las opciones para modificar. Tráeme agua, por favor. Entonces... Tengo acá... Que en esta la tengo bloqueada, pero... El enlace sí me funciona. Ok. En esta... Tengo bloqueado, pero no puedo hacer ningún cambio. Esta la tengo bloqueada y sí puedo hacer modificaciones en el precio porque lo configuramos de forma que pueda hacer esa modificación únicamente. Y también puedo modificar mi forma. Luego, en la sesión 3, también le habilitamos las celdas de la E4 a la E16 para que puedan ser modificadas. Ok. Entonces... Regreso archivo, información... Para eliminarle la contraseña de cifrado, mire... Regreso acá, cifrar con contraseña... Y lo que hacemos es borrar la que tiene. Entonces, cuando usted guarde el archivo y lo abra nuevamente, no debe pedirle contraseña. Vea... Listo... Agua. Bien. Y entonces... Acá así lo tenemos. Ahora... Hay otra forma... De... Ponerle contraseña al archivo para que no lo puedan abrir. Y eso es así, mire... Vamos a la ficha archivo... Guardar como... Y... Examinar. Vamos a cambiar el nombre del archivo, que es la práctica 11. Cambiarle el nombre del archivo. Ahora vamos a Herramientas... Opciones generales... Opciones generales... Opciones generales... Y vamos a ver ahí que está la opción contraseña de apertura y contraseña de escritura. Entonces, en la de apertura solo le vamos a poner intermedio. En ambas puede ser la misma contraseña. Ok. Perdón. Escribamos despacio... ¿De dónde dijo que salía esa de opciones generales? No la escuché, perdón. Bueno, pero veamos la pantalla. Le damos acá... Archivo... Guardar como... Examinar. Examinar. Dijimos que le vamos a cambiar... El número de la práctica. Gracias. Es así. Luego... Acá... En Herramientas... Y acá están las opciones generales. Me indican cuando ya lo tengan. Sí, ya. Gracias. Ejercicio. Bien. Aquí decía que vamos a escribir las contraseñas correspondientes. Pueden ser... La misma para ambos casos. O pueden ser diferentes. Acá le vamos a poner... Intermedio. Ay, me equivoqué. Intermedio. Y en la otra... Intermedio. ¿Lo tiene? Sí. Bien. Vamos a aceptar. Y nos pide que escribamos nuevamente la contraseña. Y nuevamente la letanía que no hay forma de recuperar la contraseña. Una vez lo haya escrito de nuevo, le da aceptar. Ahora damos clic en guardar. Entonces, cerremos el archivo. Vamos a ver la práctica 11. Y acá nos pide la contraseña. Si yo escribo la contraseña incorrecta. Mire, me dice la contraseña incorrecta. Compruebe el teclado. Y como la escribí incorrecta, no me dejó hacer más nada. Entonces, me salgo. Y lo intento abrir nuevamente. Ahora, voy a poner la contraseña correcta. Intermedio. Y me pide la contraseña de escritura. ¿Qué pasa si yo escribo mal esta contraseña? Me dice que está incorrecta. Y si no me acuerdo, le digo yo solo lectura. Ok. Me lo abre. Sí. Pero. Si yo hago un cambio. Por ejemplo. Vengo acá. Y le cambio el color. Quiero guardar. Me dice que no se puede. Porque el archivo fue abierto como solo lectura. Te lo voy a aceptar. Lo cierro. Lo cierro. No guardo los cambios. Porque de todos modos, por más que le diga que sí, no me los va a guardar. Lo intento abrir. Y ahora. Ya lo escribo correcto. Y en este caso, ahora sí voy a poder hacer. Los cambios necesarios. Y guardar la actualización. Ok. Porque le escribí la contraseña para desactivarlo de solo lectura. Estamos ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Podría repetir la parte donde se le quita la contraseña al archivo. No. Ahorita no le hemos quitado contraseña. Lo único que hemos hecho es escribir la contraseña correcta para que podamos entrar. Todavía no le hemos eliminado. Ok. Gracias. Ahorita cada vez que usted ingrese le va a pedir la contraseña. Ok. Ahorita vamos a ver cómo se le quita. Ya. Entonces, acá estamos. Nos vamos a archivo. Guardar cómo. No, perdón. Información. Y vemos qué datos están protegidos. Mire. Se requiere una contraseña para abrir este libro. La estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados. Y una o varias hojas están bloqueadas. Mire. Estas son las hojas bloqueadas. En el caso de quitarle o de querer quitarle la contraseña al libro, estos son los pasos. Guardar cómo. Guardar cómo. Examinar. Examinar. Vamos a herramientas. Opciones generales. Y simplemente borra las contraseñas. Le da a aceptar. Guardar. Guardar. Y como le dimos guardar cómo, Excel va a estar esperando un nombre diferente. Pero si es el mismo nombre que vamos a mantener, pues entonces solamente le decimos que sí lo reemplace. Y listo. Ahora que usted quiera abrir el archivo, ya no le va a requerir contraseña. Ahora sí. Esos son los pasos para quitar la contraseña. Hágalo. Quítenle esa contraseña. Sí, Maylin. Sí, sí. Ya lo pude hacer. Ok. Perfecto. Una consulta para que le damos al ir. El archivo de práctica sección 11 es el mismo, solo le cambio el nombre. Sí, listo. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora continuemos. Hay una opción que dice marcar con contraseña. Esta se utiliza para proteger el archivo de Excel de la edición por parte de otro usuario. Es como un recordatorio. Más que proteger el libro como tal, porque este, aunque usted le diga, mire, es el libro final, no hay contraseña, no hay mayor cosa que usted le dice, desea continuar, sí, y ya lo deja editar. Entonces, acá podemos identificar fácilmente que el archivo está protegido contra la edición al ver el icono marcado como final que aparece en la barra de estado, en la parte del archivo. Entonces, regresemos a Excel. Archivo, información. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya estamos ahí? Vamos aquí, proteger. Y al final está la opción que dice marcar como final. Este libro se marcará como final antes de guardarse. Entonces, le damos a aceptar. Y observe, aquí se ha marcado como final. Un autor marcó este libro como final para evitar la edición. Entonces, si ve, puedo ver todo, pero no puedo eliminar ni nada. Y también están deshabilitados los comandos de Excel. Revíselo, muévase hacia cualquier hoja. Y luego vea las fichas de Excel. Y va a observar que están deshabilitados. ¿O a alguien le aparece habilitado? No, a mí me aparece deshabilitado. Y entonces viene y nosotros le decimos que ahí está bloqueado. Pero si yo le digo editar de todos modos, se habilita todo. Entonces, ahí no pasó nada. Y cualquiera va a poder hacer modificaciones en las celdas que están en las hojas de cálculo que están permitidas. Porque recuerde que por el momento no hemos bloqueado todas las hojas. Ese es parecido al archivo que nos manda, ¿verdad? ¿Cómo sí? Que nosotros lo habilitamos para poder. A mí me cae el archivo y al abrirlo en Excel, tengo que habilitarlo para poder editar. Si no, no me permite hacer nada. Ah, ok. Sí es. Funciona igual. Funciona igual. La mayoría de archivos que se descargan, vienen de esa manera. Pero, cuando usted lo hace, no se lo he puesto yo, sino que a veces WhatsApp es el que le pone esa opción. Ok. Pero sí. Entonces, venimos acá en información. Nuevamente, las hojas 1, 2 y 3 son las que están bloqueadas. Otra vez, la estructura del libro también, para quitarla, mire, yo puedo venir acá, proteger libro. Y aquí tengo la opción proteger estructura del libro. Le doy clic y le pongo la contraseña correspondiente. Ups. Ahí está. Escríbala. Pruebe equivocarse. No se preocupe que no pasa nada, no pierde nada. No. 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 quiero eliminar. ¿Qué debo hacer? Mire, le vamos a dar clic acá en proteger libro y escribimos la contraseña correcta. Entonces esa parte me va a permitir a mí eliminar. Me habilita las opciones y también podemos volver a mostrar aquella hoja que teníamos oculta. La puedo seleccionar, aceptar y ya la tengo a la vista. Lo logramos. Bien, entonces veamos, regresemos archivo, información y entonces cifrar con contraseña es igual que la opción cuando le damos guardar como. Solo que la diferencia es que en esa nos permite restringir la escritura. El marcar como final, simplemente deshabilita, pero no es tan cerrado porque si usted le dice editar de todos modos, da la opción y ya puede trabajar. Entonces veamos la sesión cuatro. Hoja sesión cuatro. Ya vimos cuáles son las formas de habilitar celdas para ser modificadas. Entonces yo quiero que usted la de dos la deje lista para que sea la única celda que yo pueda modificar. Como lo va a hacer, usted decide si por medio del formato de número o por medio de permitir editar rangos. Como lo va a hacer, usted decide si por medio del formato de número o por medio de permitir editar rangos. Listo. Muy bien. Por medio de cuál lo hizo. Lo hice por medio de permitir a usuarios modificar. Ah, perfecto. Entonces es aquí, ¿verdad? Revisar. Permitir editar rangos. Muy bien. Nuevo. Aquí dice rango uno, pero nosotros le podemos poner el nombre que querramos. Por ejemplo, le puedo poner yo acá. Color. Y listo. Sí. Así me puse color. Está bien. Entonces ahora protegemos la hoja. Y le ponemos la contraseña. Ahorita a todas las hojas le vamos a poner la misma. Uno, dos, tres, cuatro. Para que no se nos olvide. Entonces no puedo cambiar la cantidad. Pero sí puedo cambiar el color. Ok. Pruébelo. Y me funciona. Mire, aquí una vez ocultamos las líneas y todo, se ve más bonito. Y si le protegemos y no le dejamos seleccionar, pues igual se ve mejor. Se ve liso, se ve sin mayor problema. Sí. Entonces la sesión cuatro ya tiene contraseña. Le vamos a poner un color. Ahora la sesión cinco. Esta es de las funciones que más nos costaron. Entonces sería lo ideal bloquearla, ¿verdad? Cambiamos aquí el número tres. Entonces, proteger hoja. Como decimos, podemos poner la misma contraseña para todo. Y listo. Aunque el proceso es individual. No puedo seleccionar varias hojas y hacerle el bloqueo. Esta índice la vamos a volver a ocultar. Que nos hace ahí como que no. Y el color a la sesión. Cinco. Ahí está. Entonces ahora todas las hojas. Bueno, y me va a decir, vale. Usted puede tener 20 hojas o 24 hojas. ¿Quiere saber cuáles son las que están bloqueadas? No olvide. Archivo. Información. Y aquí aparecen las que están bloqueadas. Si yo quiero desproteger la sesión tres. Mire. Le doy acá desproteger. Y puedo escribir la contraseña. Para poder venir y hacer las modificaciones que yo quiera. Ok. Lo pudimos hacer. Ahí está. Sí, sí, lo desprotegí. Muy bien. Te pongámosle el cifrado para que nos quede así con contraseña. Aquí solo es intermedio. Se repite la contraseña. Y listo. Entonces aquí en esta parte van apareciendo todas las protecciones que nosotros vamos realizando. Ok. Y marquémoslo como final. Marcarlo como final para que no se le puedan hacer modificaciones. Pero recuerde que esto marcado como final es pasajero. Es temporal. Todo depende de a quien se lo comparta. Si él decide hacer caso a esa indicación o entra y hace las modificaciones que desea. Ok. Bien. Vamos a editar de todos. Si yo quiero, por favor, en la en la sesión 5 vamos a observe como la tengo protegida, no puedo hacer cambios. Si tengo mi hoja protegida, la vamos a desproteger un rato, desproteger un, dos, tres, cuatro. Ok. Entonces, ¿qué opciones tengo yo acá para proteger mi hoja? Que yo le puedo permitir insertar columnas, insertar filas, insertar hipervínculos, usar el autofiltro, modificar objetos. Le vamos a marcar esa opción. Modificar objetos. Ponemos nuevamente la contraseña. Los objetos es todo lo adicional que usted ponga en la hoja de cálculo. Por ejemplo, este botón que dice índice. Dele clic derecho para que lo pueda seleccionar y luego vemos acá que sí puedo cortar, sí puedo copiar y le puedo cambiar el tamaño. Pero lo único que no le puedo modificar el vínculo que ella tiene. Sí lo puedo guardar como imagen, puedo editar el texto alternativo. Pero no puedo cambiar el enlace. Sí que tiene habilitado, pero no puede ser modificado. Ok. En el otro, yo no puedo, miren, ni seleccionar. Porque no le habilité esa opción. Ok. Hoy me faltaron varios. ¿Lo tenemos? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos ya nuestra configuración. Tenemos. Podemos ponerle este, abrir siempre como solo lectura. Y esto va a ser de que. Mientras usted no le diga habilitar edición. No va a ser cambios. Entonces, el cifrado, que es la contraseña cuando se abre el archivo, se protege la hoja, se protege la estructura. No sé si ustedes han observado. En la estructura aparece esta otra opción. Bueno, quisiera saber si alguien así, remotamente o por casualidad, lo tiene activo. No, la verdad no. Ok. A nadie le aparece así. En las versiones anteriores del 2003 para abajo, no podíamos abrir varios archivos de Excel en una misma. Acá, como decir, voy a abrir otro archivo. No podía tener varios abiertos. ¿Qué pasaba? Cuando yo abría un archivo, lo que sí es, en este espacio donde tengo las celdas, me abría los dos archivos. ¿Sí? Entonces, cuando le decía esta parte de proteger ventanas, es que no le dejaba cambiar el alto de la ventana, el ancho de la ventana, ni minimizar, ni maximizar. Bloqueaba todas esas opciones. Ahora sí, todo eso es permitido porque cada archivo se trabaja de forma diferente. Lo único que no puede hacer es tener archivos con el mismo nombre abiertos. ¿Ok? Lo vamos a tejer. Y... No las escribí igual. Tienen que coincidir las contraseñas para poder avanzar. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos ahora en la sesión 11? ¿Algo nuevo? ¿Algo que no sabía o ya todo lo había practicado? ¿A bloquear las hojas de cálculo? Pues la verdad es que casi no lo uso, pero refuerzo el conocimiento ahora. Perfecto. ¿Alguien más? No, ¿nadie más? Vaya, pues... Ya lo veo con cara de sueño. Espero que... Espero que les haya servido, que les sirva a futuro esta parte. ¿Ok? Así que... Gracias por todo. Apareció don Miguel, ve. A mí que me late que hoy no estuve en la clase. Claro que así aquí he estado. Pendiente de todo. Ok, pues entonces nos vemos mañana. Pasen feliz noche. Descansen. Gracias. Feliz noche. Adiós. Adiós. Finalizamos. Puede cerrar para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Finalizo para todos.